¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque vaya revuelo que se ha montado por las redes al conocer la apariencia de Thor. En lo personal me gusta mucho, a excepción de una cosa, el pelo. Pero antes de explicarlo, decir que no entiendo los debates tan absurdos que se forman, que si es muy feo, que parece borracho y da risa, y otros defendiéndolo sin sentido al decir que no, es que en la mitología era así, y lo peor de todo, los insultos. No sé, gente, ¿no habéis aprendido nada del juego? Hasta Treus aprendió que el buen camino es el de tir, el de compartir y buscar la paz. Pero bueno, voy a argumentar las cosas, ¿no? Porque los que critican el juego, pues dicen que es que la figura que aparecía en el God of War de 2018, pues era delgada, fuerte, ¿no? Varonil, y bueno, a ver, un pequeño dato, no solo la figura era así, ¿vale? Todas las representaciones donde aparece Thor también lo representan así, ¿no? Como delgado, musculoso, varonil y todo el rollo. Y bueno, mi respuesta ante esto es la siguiente y basada en el primer título. Thor estuvo 60 años combatiendo y masacrando gigantes. Es un dios al que le gusta combatir y ser cruel con sus oponentes. Tras eso, descansó durante más de 100 años, por lo que, si como lo pintan, siguió comiendo y bebiendo, es normal que engordara al no realizar ningún genocidio semanal. No os extrañéis que a Odín lo representen como a un desquiciado y, además, pequeño de estatura, pues se comenta en el juego. Otra cosa que dicen es que el juego va de camino al The Last of Us 2, pero esto lo dicen negativamente, con lo cual no lo entiendo para nada, ya que ese título me parecía una obra maestra, por así decirlo, perfecto en casi todos los sentidos, así que, por favor, sí, ve como ese juego. No sé, a ver, el tema es que quieren meter diferenciación cultural, ¿no? Esto va también por la niña, aparte de lo de los gordos. Y, no sé, a mí es que todo esto me parece bastante absurdo. Que alguien sea gordo o feo, ¿qué pasa? ¿No puede ser protagonista a no ser que sea de una comedia? En lo personal ni tendría que contestar esto, ya que me parece de sentido común. Primero, no defiendo a los gordos, ¿vale? Estar gordo no es sano, no es saludable para nada, al igual que estar ultra delgado. Pero que uno lo esté o deje de estarlo, no debería ser un impedimento para según qué cosas. Al igual que la raza, la religión, el sexo... A ver, todos somos iguales, porque somos personas. Eso es lo primero que veo. Luego, pues, ya vendría todo lo demás y las diferenciaciones específicas. Y, en cuanto a que Thor sea gordo, a mí me mola bastante por el estilo Strokeman que tiene. Y la fuerza que debe poseer. Vamos, si fuera yo Kratos, me mantendría con las hojas de caos lo más lejos de él o incluso detrás de Atreus. Y que este, pues, dispare como loco. A ver si lo desinfla hasta que Thor destile aguamiel. Por otra parte, están también los que lo defienden, ¿no? Diciendo que, bueno, es que este es el Thor perfecto como en la mitología real y todo el rollo. A ver, eso para mí es un poco hipócrita. Ya que si defiendes a este Thor, pues entonces debes quejarte de casi todos los demás personajes que no están representados al 100%. Y a ver, al final es un juego y como tal, en este caso, es una representación libre de la mitología y para nada quiere ser fiel al 100%, solo inspirarse. Es que, no sé, igual vamos a tener que ver el cartelito de Assassin's Creed en todos los juegos de este tipo. Además, que Thor sea completamente pelirrojo no está claro en la propia mitología, al menos no al principio donde había muchas dudas. De hecho, por lo que he leído, me lo imaginaba con pelo rubio y barba pelirroja, pues era algo característico de los hombres de esos lares. Y es que para el juego le habría ido perfecto, pues tendría una referencia a sus dos hijos muertos. Magni rubio y Modi pelirrojo, que por cierto, este es idéntico al padre. Además, en el juego se daba a entender que Thor sería rubio, pues cuando Mimir contó la historia de cómo sus hijos a poca edad levantaron al gigante que aplastaba a su padre, todos los honores se lo dieron a Magni por ser rubio. Y sí, ya sé que la madre es rubia, pero el que representa la fuerza es Thor. Tendría sentido que los honores se lo llevara a Modi al ser idéntico a su padre, ¿no? En fin, es solo por este detalle por lo que no me gusta tanto Thor. Le pondría un 9, ¿no? Por ese detalle. Por el pelo. Aunque a decir verdad, tampoco por la frase que él dice en el tráiler. Esta para mí no tiene sentido, ya que debería estar ansioso por combatir y buscar venganza por la muerte de sus dos hijos y su hermano Valder. Aunque a ver, si tuviera que defender ese diálogo, diría que Thor, tras los años de parón, no tiene esa pasión por combatir, y que la muerte de sus dos hijos, pues no le afectaría mucho, ya que él mismo le daba palizas. Así que seguro que no eran los favoritos. Por último, puede que Odín le haya negado a combatir contra Kratos. Y sé que esto puede chocar a algunos, pero tengo mis teorías que pronto subiré. Mientras, suscríbete, deja un like y comparte tu opinión y sugerencias para los futuros vídeos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Me ha crujido la mandíbula, colega. You could be my one and only, I can be your one. Come on, let's take it slowly, I'll show you how it's done. Like this, like that, like this, like that, girl, it's only one kiss, relax. I'm done. ¡No! ¡Gracias!